Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo de esta nueva sección que os está encantando, hablando sobre las apariciones de personajes relevantes, pero que no aparecen en todos los episodios de One Piece ni suelen aparecer con asiduidad. Aquí arriba te dejo en la tarjeta el vídeo de Smoker, ya que fue el último de esta sección, y si también quieres puedes ver el Leokiji, que fue el primero de la sección. Te lo dejo también aquí en la tarjeta del vídeo por si quieres echarle un vistazo luego. Pero bueno Nakamas, dejémonos de presentaciones y comencemos con el vídeo, en el que hablaremos sobre Kizaru, todas sus apariciones, las analizaremos un poco, y también las cosas que hizo cuando apareció. Así que comencemos. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Sinceramente vamos a estar hablando un rato de esta aparición, porque me parece de las mejores de One Piece y de mis preferidas. Borsalino Kizaru se presentó como un nuevo almirante apareciendo en el archipiélago Sabahodi. La causa de que Kizaru tuviese que desplazarse hasta allí es el puñetazo que Luffy le dio a Charlos, en la casa de apuestas de Doflamingo, en la casa de subastas de Doflamingo. Ya sabéis que estaba prohibidísimo tocar a un noble mundial. Incluso al comenzar el arco advierten de lo que pasa si hay problemas con alguno, la aparición de un almirante. Y así fue, Oda no engañó a nadie. Kizaru apareció de repente llegando al archipiélago Sabahodi, y comenzando a utilizar sus poderes de la Pika Pika no Mi, los cuales nos dejaron a todos flipando. Una nueva logia en One Piece siempre es una buena noticia, pero que se tratase de una tan destructiva como demostró rompiendo uno de los manglares gigantes en Sabahodi con una simple patada y una fruta de la que tanto, tanto se sigue teorizando a día de hoy. Si estáis un poco al día con One Piece en YouTube u otros medios, sabréis que la Pika Pika no Mi siempre es objeto de debate, ya que al tratarse de la fruta del diablo de la luz, siempre da que hablar. Sobre hasta dónde llegarán sus poderes, si Kizaru podría moverse a la velocidad de la luz, si la luz de Kizaru contará con todas las ventajas que la física de nuestro mundo le proporciona, que si al ser la fruta de la luz tiene algún tipo de ventaja o desventaja frente a la Kumo no Mi de Kurohige, hay muchas teorías, son temas más que interesantes y podría traerlos al canal en un futuro. El caso es que es una fruta polémica de la que siempre se tiene algo que decir. Kizaru llegó dando un espectáculo al archipiélago, en ese mismo arco se nos había presentado los Supernovas, piratas bastante famosos en ese momento, grandes novatos con futuros prometedores en la piratería, la mayoría con poderes interesantes y pareciendo fuertes a esas alturas de la serie. Y la presentación de Kizaru podemos dividirla en dos puntos, su pelea contra estos Supernovas y lo acontecido con los Mugiwaras. Hablando de los Supernovas, qué manera de barrer el piso con todos ellos, toda la buena presentación que tuvieron estos piratas se vio eclipsada al llegar un nuevo personaje aún más poderoso, bastante más de hecho. Kizaru no enfrentó a todos, pero sí que paró los pies a Urohuge, Basil Hawkins, X-Drake y Scratch-Napu. Y dejadme deciros que me parece las mejores secuencias de peleas de One Piece, a Urohuge se lo quita de en medio de una sola patada, aunque en el Supernova se había vuelto gigantesco utilizando sus poderes, de una sola patada se ve al monje loco atravesando varios edificios, luego es atacado por Scratch-Napu para salvar a Hawkins, siendo partido por la mitad Kizaru y cortándosele un brazo, cosa que no sirvió de nada porque es logia, así que utiliza un ataque bestial de su Pika Pika no Mi para dar un patadón a Apu destrozando otro edificio y vencerlo, para luego ir rápidamente frente a Drake y de otra patada más destrozarlo, darse la vuelta y con un rayo de luz derrotar a mucha distancia a Basil Hawkins, una secuencia increíble, una secuencia sublime, le voy a dar una S. No, ahora en serio, es brutal la secuencia y se ve genial, Kizaru derrotó a cuatro Supernovas como si no fueran la gran cosa y con completa tranquilidad, después le vemos enfrentando a toda la banda de los Mugiwaras, bueno, enfrentando, cuando estos también están siendo atacados por Sentumaru y los pacifistas. Después de todo lo que pasó Zoro en Thriller Bark y aún así seguir con vida, Kizaru se planta frente a él dispuesto a acabar con otro Supernova, es cierto que tanto Usopp como Brook trataron de salvar al Yonko, pero nada podían hacer contra Kizaru, que estuvo a punto de dar el golpe de gracia a Zoro. Entonces aparecería épicamente Rayleigh para salvarle, y pelearía con nada más y nada menos que el vicecapitán del Rey de los Piratas, me refiero a Rayleigh, no a Zoro. Ese momento fue muy épico, ambos personajes se presentaron en ese mismo arco, pero son dos auténticas leyendas y un corto encuentro entre ambos fue suficiente para hacernos flipar, y Kizaru demostró que tiene nociones de espadachín además de dar patadas, tiene lo mejor de Zoro y lo de Sanji, además de una gran akumonomi. Kizaru plantó cara al vicecapitán de Goldie y Roger, algo que hice bastante, pero no sabemos cuánto descendió el poder del Rey Oscuro desde que llegó a su máximo nivel, mucho tiempo atrás. No vimos mucho más de Kizaru en Sabaody, después fue testigo directo de que los Mugaiwaras fueran todos separados por Kuma, y no volveríamos a verle hasta unos cuantos episodios después. En Marineford, Kizaru se consolidó como uno de los personajes más poderosos y peligrosos de la serie. Aunque haga mucho tiempo que no le vemos en acción, y más tarde en el vídeo hablaremos de su futuro, todo lo que hizo en la Gran Guerra, al menos para mí, lo colocan como un personaje muy OP, que no sé cómo acabará. Vimos a Kizaru bajo la plataforma de ejecución en un primer momento, junto a sus compañeros Aokiji y el almirante que perfectamente podría aparecer en esta sección. Dejad todos un buen like en Akamas si querríais una aparición es de Akainu. Kizaru se sorprendió al ver los poderes de Barba Blanca, pero no dudó ni un momento en atacarle como si se tratase un pirata cualquiera. Pero los rayos de Kizaru fueron parados por Marco el Fénix, que pelearía brevemente cuerpo a cuerpo con el Hombre de Luz. Más tarde se le ve golpeando con una buena patada a Luffy para evitar que avanzase hacia Ace. Luego aparece una escena bastante recordable en la que los tres almirantes unen fuerzas con su Haki para parar un ataque devastador de Shirohige. Y luego, algo mucho más recordable, Luffy cayendo justo delante de los tres almirantes con una escena muy épica, quizás de las más recordables de Kizaru, y obviamente de Luffy, pero comentemos más cositas que hizo. Parar de nuevo a Luffy de una patada, mandándole a volar a los brazos de Shirohige, disparar a Marco el Fénix por la espalda tratando de acabar con él, y luego con la ayuda del marino Onigumo ponerle esposas de Kairoseki. Kizaru también peleó brevemente con Shirohige, que intentaba hacer paso a Luffy, destruyó la llave a las esposas de Ace que Luffy había conseguido con uno de sus rayos de luz y una gran precisión, y tras la muerte de Ace, el nuevo objetivo de Kizaru sería acabar con Luffy, al que tenía ganas de asesinar. Lo llevaba comentando todo el arco, desde el principio vamos, desde que Luffy cayó del cielo, y entonces llega para mí el mejor momento de Kizaru de toda la serie, y es este. Madre mía, recuerdo que al comienzo del canal utilizaba mucho esa escena en plan de risa, y ya sabéis qué momento es. Kizaru por primera vez en la serie se veía un poco amenazado y levantaba las manos ante Ben Beckman, lo que es raro porque su tono seguía pareciendo de estar muy despreocupado aún así. Si hay que analizar el personaje en este arco, podría ser más o menos igual que en el archipiélago Sabaody, por eso antes no he comentado nada. Su presentación fue inigualable en ese arco, y en este y en el anterior su poder se intuía a kilómetros de distancia, y siempre mostraba una actitud muy despreocupada, aunque estuviese enfrentando a un Yonko o sus comandantes, lo que habla muchísimo de su personalidad y de nuevo, de su poder. Esto no es canon, se trata de la película Film Z, pero son muy pocas las apariciones de Kizaru, y siempre está bien recortarlas y disfrutar de los poderes de este personaje, al igual que en el vídeo Aokiji hablamos de su aparición en esta película. Al comienzo de la misma vemos a Kizaru peleando con el exmarine Zephir, el que fue su maestro por así decirlo en la marina, y blandiendo de nuevo esa espada de luz que utilizó contra Rayleigh, y que también vimos en el opening 17, cuando sale peleando con Sandy utilizando esa espada. No voy a comentar mucho más de la película porque no quiero hacer spoilers por si alguien quiere verla, pero vimos a Kizaru más adelante en la misma peleando de nuevo, así que si tenéis curiosidad, os recomiendo verla. Veríamos al almirante cuando aún no lo era, en un flashback durante el arco de la isla Yorin. En esos momentos Kizaru ya había comido la pica pica no mi, pero ocupaba el puesto de vicealmirante, y en lugar de vestir todo de amarillo, lo hacía con una ropa parecida pero en color gris, y llevando un sombrero con su mismo nombre, que es la curiosidad. Se llama Borsalino Kizaru, y el tipo de sombrero que llevaba se llamaba Borsalino, se conoce como Borsalino en el mundo real. También le vimos haciendo algo muy curioso, derrotar a un enemigo sin ningún esfuerzo. Nah, es broma, eso lo hace en todos los arcos y siempre que aparece, eso no es curioso. El caso es que le vimos peleando con uno de los primeros villanos de One Piece, Arlong, el cual la estaba liando porque en una isla traicionarán a su capitán, Fischer Tiger. Entonces Kizaru apareció para derrotarlo fácilmente, y luego interrogarle en el G2, un cuartel de la marina. Y todo este conflicto causaría que al final Jinbe se convirtiera en Shichukai. Cuando Doflamingo ya fue derrotado y comenzaba el arco de Zou, pudimos por fin ver de nuevo a este personaje, que como he dicho no aparecía de forma canónica desde la guerra de Marineford, y quitando ese flashback que bueno, no era ver al personaje en directo en el presente después de Marineford. Aparece en el cuartel general de la marina para ser informado de los ataques de Weevil a un pirata llamado Ao, un ex aliado de Barba Blanca. El almirante, el único que mantiene ese cargo después del time skip, comenta que lleva igual que Weevil sea o no hijo de Shirohige, que lo importante es que su fuerza sí que parece similar a la del Yonko, no Zoro, sino Shirohige, cuando este era joven, lo que puede ser un gran problema para la marina a la larga. Este último punto en el que apareció Kizaru es muy muy breve, pero aún así me parece muy importante y se puede teorizar sobre él. Cuando comentemos este último punto, hablaré sobre el futuro del almirante. Aparecen Kizaru y Akaino durante el arco del Reverie, comentando que se habían interceptado comunicaciones entre Big Mom y Kaido, y visiblemente preocupados por si estos llegaban a juntarse en Wano. El mismo Kizaru se ofrece para ir para allá, lo cual sería una auténtica locura a Nakamas. Un hombre tan tan fuerte en Wano podría liarla a mucho. Por mucho que haya dos yonkos en ese país ya, Akaino de primera rechaza el ofrecimiento de Kizaru, porque Wano no forma parte del gobierno mundial, y entrometerse en ese momento podría traerles problemas. Aún así, y aunque aquí lo nieguen, creo en la posibilidad de que Kizaru viaje a Wano, y eso lo enlazo ya con el comentario sobre su futuro a Nakamas, mi pequeña teoría. Tengo ideas bastante claras sobre este personaje. La primera la comento un poco al principio del vídeo, su akumo no mi podría ser de las más rotas de One Piece, y todo depende de cómo Oda quiera tratar al personaje y nivelarlo. Otra idea que tengo medio clara es que no veo a Kizaru siendo derrotado duramente por otro personaje que no sea un yonko. Solo pude imaginarme un yonko pudiendo derrotarlo, así de poderoso lo veo yo, le tengo en un pedestal muy alto. A lo mejor pensáis que exagero, pero para mí es así, os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios Nakamas. Creo que un encuentro en el futuro entre Kurohige y Kizaru podría ser posible, y que este desvele si la yami yami y la pika pika no mi tienen algún tipo de interacción o debilidades una con la otra. Pero en resumidas cuentas, me parece que el futuro del personaje será mantener esa actitud despreocupada. Seguir viéndose muy muy fuerte, y no lo veo peleando o siendo derrotado por algo menos con yonko. No creo que al final de la serie acabe muerto la verdad, tampoco sé si la marina desaparecerá al final de One Piece como la conocemos. Pero tengo claro que Kizaru será importante, y que será muy difícil verlo en una mala situación. Y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, necesito que dejéis todos un buen like en el vídeo para que me demostréis que esta sección con las apariciones de Aokiji, Smoker y Kizaru os ha molado. Ya he comentado quienes podrían aparecer en un nuevo vídeo de este tipo, así que si cuenta con mucho apoyo lo subiré cuanto antes chicos. Espero que el vídeo os haya divertido, dejadme en comentarios vuestra opinión sobre este almirante y sobre el vídeo, un buen like, y nada te voy a dejar por aquí a la derecha al botón de suscribirse. Tú decides unirte a mi tripulación, y por aquí a la izquierda un vídeo que te va a encantar. Nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas.